Bienvenidos una vez más Tu cocina, bienvenidos porque la parte más bella de todo esto es comer En todo en la vida, la alimentación, la comida saludable Pero principalmente que sepas sabrosa es lo que nos atrae a la familia Siempre que nos reunimos es para comer Cuando nacemos, para cuando tenemos cumpleaños, todo es comida Por eso hoy hemos invitado al pastor ¿Cómo se encuentra usted? Abel Rosario Abel Rosario, ¿cómo está usted? Fantásticamente De Sanvio, ¿no? Sanvio En el Bronx Aquí en la bella manzana, de la gran manzana en hoyo Así es Y también lo hemos invitado por la experiencia que usted tiene en cocina Bueno, no es que tengo mucha experiencia, pero Pero sí en comer Me encanta la comida, me encanta la cocina ¿Usted es originario de? De Dominicana, República Dominicana Cocina muy bien en República Dominicana Sí, hay muy buena comida De todas maneras, hoy vamos a divertirnos preparando dos recetas muy interesantes Aquí tenemos, vamos a preparar una sopa de maíz con papa Y aquí vamos a preparar unos zucchinis que se llaman en inglés o calabacines Vamos a hacer dos comidas que son prácticamente completas en los sentidos nutritivos Son fáciles y al mismo tiempo usted se puede gozar No comiendo comida demasiado pesada Como puede ser un almuerzo como una cena suave, delicada Entonces aquí vamos a poner en esta olla Vamos a calentarla Y vamos a empezar a hacer nuestra sopita ¿No? Nuestra sopita Entonces, con un poquito ¿Cómo está usted para la cocina? ¿Le gusta? Me encanta, me encanta bastante Vamos a utilizar un poquito de aceite, de uva, de semilla de uva ¿La ha visto usted anteriormente? No, es la primera vez que escucho Sí, es, se puede utilizar, ¿por qué? Porque no satura muy fácil, resiste temperatura alta Es muy bueno para el corazón La semilla de uva contiene un químico Contiene un químico que se llama resveratrol Que es buenísimo para el corazón La primera vez que escucho algo Ah, qué interesante Pues vamos a poner cebolla Y vamos a poner el apio Acá, los dos Apio Y vamos a poner cebolla ¿No? Vamos a empezar a prepararlo Y sencillamente lo vamos a mover A que vaya botando sus jugos, ¿no? Rápidamente Esto es una comida rápida Y con sus jugos Y entonces aquí tenemos maíz Cuando tenemos maíz Tenemos un poquito de agua Que le vamos a poner Acá Para que vaya despidiendo sus sabores Ponemos este maíz Para que se empiece a cocinar ¿No? Ahí Lo dejamos descansando un momento En ese momento Vamos a preparar la otra receta ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna cosa que sí? Eso huele Desde el mismo principio Siento que va a ser un plato exquisito Huele sabroso Vamos a preparar otro muy bueno ¿Cómo dices? Digo una cosa ¿Tiene? Esto es un plato nuevo Bueno, nada es nuevo Simplemente es la forma de prepararlo Por ejemplo, el maíz no es nuevo No digo las combinaciones Bueno, sí Aquí tenemos cilantro Cilantro que es muy bueno Para los riñones Aquí tenemos perejil Que también es bueno Para los riñones Y para el hígado Por ejemplo En el pueblo de Israel Cuando salió de Egipto El señor le mandó a comer Hierbas amargas En la milestad Correcto Debido a qué? A que las hierbas amargas Limpian el hígado Y ellos como venían comiendo Mucha comida Basura El procedimiento de Egipto El señor le dijo Comerás hierbas amargas Para que te recuerdes La amargura de la esclavitud Pero no realmente No es eso Sino te recuerdes A no caer de nuevo En comer La comida Que te ha enfermado Tu pueblo Por eso Hay una parte que dice Si tú haces esto Esto, esto y esto No tendrás enfermedades Que tenías en Egipto Y el pueblo de Israel Aprendió la lección Ah sí Precisamente Aunque después Se convirtieron en extremistas Ya después Castigaban a la gente Porque comía esto Esto, esto, esto Y sucede con el pueblo Nuestro hoy Que se nos ha dado El ministerio De alimentación De salud Pero lamentablemente Son pocos Lo que recuerdan Aparte de eso Vegetarianos O que No solamente vegetarianos Personas que viven Dentro del Del ministerio de salud O de una vida balanceada En salud Dentro de nuestra Organización Solamente De cada 100 O 8 personas El resto Somos vegetarianos El día sábado Y comemos gluten Pan, pasta Y postre Y gaseosa Que es lo más que todo Lo que se come Entonces vamos a seguir preparando Pero tengo otra receta aquí Que quisiera ir aumentando Aquí tengo Los calabacines ¿Usted los conoce? ¿Le gustan? Yo no recuerdo Verlos comidos Pero para mí Sería una linda experiencia Bueno Vamos a aprender A partirlos Suavemente Aquí Usted puede ver Lo que quiero Es cortarlos En rodajitas Como usted ve Hay que buscar Que quede Gustoso Que no solamente Al paladar Sino a la vista Vamos a cortarlos Un poquito delgados ¿No? Aquí en esta forma Y ya Usted va a hacer Su pequeña práctica Lo del cuchillo El cuchillo Tiene una forma De utilizarse Usted pone Dos dedos aquí Y los otros tres aquí De esa manera El cuchillo No va para ninguna parte Lo domina De esa manera Usted lo domina Segundo Cuando corta Puede utilizar dos formas Le quita las partes principales Y si quiere Lo parte A la mitad ¿Cuál razón es? Para que no se vea Para ninguna parte Entonces puede ir a partir Suavemente Utilizando El Y usted Es suyo ¿Qué le parece? Ah, usted es del otro lado Ah Así que tengo que darle Un viraje aquí Yo voy a seguir Trabajando aquí En la sopita Le voy a poner Crema de maíz Acá Crema de maíz Le vamos a poner Le vamos a poner El cilantro Y le vamos a poner El El perejil A la sopita ¿No? Entonces seguimos Trabajando Prácticamente Usted puede ver Que esto La sopita Ya casi está ¿No? Eso huele rico No Huele sabroso Y vamos a ajustarle Un poquito Si encontramos La sal Por aquí yo tengo sal Vamos a ajustar La sal De Un poquito de sal Miren Esto aquí estoy Esto es una cucharadita De sal Si usted pone La mano así Eso es una cucharadita Si pone Tres de esos Es una cucharada ¿Qué le parece? Entonces vamos a Echarle la sal Y prácticamente Le vamos a poner La lechita De almendras Entonces Prácticamente esto ¿Qué le parece? Sencillo Práctico ¿Cómo estamos? Ya tiene mucho tiempo En esto Tiene una experiencia Basta me imagino Bueno Más o menos Como 40 años Uy Suficiente Pero Lo más importante De todo esto Es Es enseñar Me gusta mucho Enseñar Principalmente A los niños Vamos a traer esto El satén Que tenemos aquí Acá Y Vamos a hacer Los zucchini Vamos a utilizar Un poquito De aceite de oliva No mucho Un poquito Y lo realizamos Y vamos a poner A poner nuestro fuego A trabajarlo aquí ¿Y qué le parece? ¿Cómo se ha sentido Estando aquí En nuestra cocina? Esta es una lección Maravillosa ¿Sí crees? Mi esposa Mi esposa Se va a sentir contenta Cuando sepa Que estoy aquí A su lado Recibiendo experiencia Y usted Aparte de experiencia Es que usted Va a poder participar Más Con su esposa En la cocina ¿Es cierto? A ella le encanta Cocinar Especialmente Ella es vegetariana Desde nacimiento Nunca ha comido Nada animal ¿No? Ningún producto animal No tuve la dicha No tuve el privilegio Pero A su lado He aprendido bastante Y ahora A mi favor Conécteme La licuadora Aquí La parte de abajo Vamos a acercarla Un poquito más Y lo conecta Ahí en la licuadora Y siempre tenemos Que estar Seguros Pues que esto Está apretado ¿No? Para que no se vaya A salir Porque a veces Si usted lo lava O lo lava En la casa Tiene que asegurarse De que Esto Es un desastre Entonces Vamos a poner esto Acá Vamos a poner esto Aquí un momento Esto va Va a batirlo Voy a poner ajo Aquí un momento ¿No? Un momento Voy a poner ajo acá Y voy a poner El zucchini Acá Esto hay que moverlo Por favor Si fuera tan amable Con uno Uno de estos Con cualquiera De las que a usted Le guste Ok Vamos a aprender Un sistema Entonces aquí Vamos a hacer Lo que va a utilizar Esto acá Vamos a poner Pasas Vamos a poner Pasas Vamos a poner Albahaca ¿No? Aquí Albahaca aquí Un poquito De nuez Moscada Un poquito De sal Aquí un poquito De jengibre Vamos a poner Limón Un poquito De aceite De oliva Y esto Esto le da Idea A las personas A que esto No solamente Lo pueden utilizar Como estamos Haciendo esto aquí Sino que le da La idea A las personas De hacer un aderezo Interesante Aquí tomamos Tomate Que se Secao Se llaman Sun-dried tomatoes Son secados Al sol Vamos a hacerlo Aquí Lo que queremos Que se cocinen Pero que no se deshagan Entonces Hay que tener Buena práctica Para esto Entonces Le hacemos Una práctica De sal Un poquito De De cayenne Para dar Leventarle Un poquito El sabor No vamos a poner Le mucho Para que no sea Muy picante Un poquito De turmeric ¿Usted se conoce El turmeric Si Si Turmeric Es una raíz Una raíz Que Oh Quería Tengo que apague La que no debía De todas maneras Ya no se necesita El fuego Un poquito De turmeric Para Levantarle el sabor Y esto Lo traemos Aquí A nuestra licuadora Solamente Un pequeño Un pequeño toque Le vamos a hacer Y vamos a poner Nuestros tomates Adentro Acá Este es el sazón Para Prácticamente Si Ya cuando lo sirvamos Hasta que esté Prácticamente Licuado No No Yo no lo quiero Deshacer No Ya está Perfectamente Bien Entonces esto Lo vamos a Sacar de acá Para que se pueda Observar Para que lo pueda Ver Entonces Vamos a hacer Esto Esto aquí Lo vamos a poner Así Y esto se puede Utilizar En muchas Y diferentes Formas ¿Ok? Este sazón Puede ser usado En otro En cualquier Plato Simplemente Lo que estamos Dando son Ideas No idiotas Sino Ideas ¿Ustedes Lo que son idiotas? Las grandes Ideas Prácticamente ¿Usted ha visto Una cocina Que cocina En esa velocidad? No ¿Por qué? ¿Por qué no se puede Se debe hacer así? Porque la comida Entre más Rápida Entre menos Elaboración Tenga Es mucho mejor Es mucho mejor Entre más sencilla Más simple Más saludable Lo único que hago Aquí al final Le he hecho Jugo de De china O jugo de naranja Jugo de china Sí Naranja Sí Naranja Y esto lo puedo Dejar Marinando Para que Esto Lo pueda utilizar En cualquier Otro tipo Acuérdeme otra vez El plato ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo le llaman el plato? Estos son Calabacines O zucchini Que se han hecho En un sartén Suavizándolos Rápido En una forma rápida Que no necesita Mucho cocimiento Ok Entonces Tenemos aquí El aderezo Y vamos a terminar La sopa ¿De qué modo El cuerpo se beneficia? Bueno Primero se benefician Los colores Se benefician Los olores La pimentación Los colores Que tiene el alimento Ayuda mucho al ojo Ok Sabía que muchas personas No saben Que los gatos Los perros Los ratones Los elefantes No miran a colores Los únicos que Dios Nos permitió ver a colores Fueron nosotros Ok Y nosotros no apreciamos Esa parte de Dios Yo he ido A muchas iglesias Y hay personas Que dicen Ay señor Perdónanos Que nosotros No valemos nada ¿Cómo no vamos A valer nada? Qué tristeza Que piensen así Yo los he escuchado Dicen que somos Trapos de inmundicia ¿Cómo es hecho Que Dios va a ser Trapos de inmundicia? Nuestros pensamientos Son trapos de inmundicia Dios no hace basura No ¿Cómo usted puede Imaginarse Que el ojo Que tiene una cantidad Diferente de lentes Que usted puede ver a colores En diferentes matices Que puede ver 10 mil cosas En diferente forma Y usted le puede decir Que es trapos de inmundicia No Imagínese el cerebro Si usted coge el cerebro Y usted le saca Toda la información Que hay dentro del cerebro Construido de nacimiento Usted puede llenar Dos edificios Similares a World Trade Center Es cierto Por persona Imagínese Maravilloso Otra maravilla Si usted coge Todas las arterias Todas las venas Que existen En el cuerpo Del ser humano De una persona Y las pone Una tras otra Una tras otra Una tras otra Le da la vuelta A la tierra Dos veces Interesante ¿Y cómo Nunca se le ha enseñado A la gente A apreciar Lo que Dios Creó La máquina Maravillosa Del cuerpo Usted puede mover Los dedos Puede mover La mano Puede sentir Olor Y a veces Yo le pregunto A la persona ¿Dónde usted Ve a Dios? Dice Ah en los árboles En las estrellas ¿Usted se ha puesto Enfrente de un espejo? Dice No Eso es muy feo Pero usted Dios siempre lo ve Como Con amor Como algo De lo cual Usted Creó No necesitamos Lavar No debí haber movido Esto Porque no necesitamos Lavar la licuadora Solamente Conéctenme ahí De nuevo Porque vamos a Hacer los finales De la sopa ¿No? La sopa Vamos a tomar aquí Parte de la sopa La vamos a poner acá ¿Por qué estoy haciendo esto? Es porque esto Hace que la sopa No sea tan líquida Y queda un poquito ¿Usted se la bate? Un poquitito Nada más Para que lo que está sólido Se haga un Termine de mezclarse Mezclarse Sí Entonces ya nosotros lo ponemos Y dígame El beneficio de esto Ya me expliqué Bueno Primeramente Este tiene maíz Es un Un grano Porque es la palabra Grano La gente le dice Granos a los frijoles Y no debe ser así Porque grano ¿Qué es? Grano es un cereal Los cereales No son los que vienen En cajas Cereales son Los que Los que el señor Creó Como Como La avena El trigo El maíz El arroz Todo eso son cereales Entonces ya tenemos La sopita acá Prácticamente terminada Le damos los últimos toques Con un poquitito Más de sal ¿Qué se hizo la sal? Aquí está Un poquitito más de sal Aquí está ¿No? Ah Aquí la dejaron Sí Está bien Lo mismo es Un poquito más de sal Para probarlo Y ya estamos Prácticamente terminados Ahora ¿Qué le ha parecido Este Este Fantástico Esta es una lección Muy positiva Yo le agradezco enormemente Yo quisiera Tengo una pregunta Muy importante Que hacerle En vista de Lo necesario Que es La cocina Vegetariana En el hogar En cada hogar Cristiano En cada hogar De la sociedad Del mundo entero Sería posible Sería posible Que esto Se diera más A conocer Que son muchos Los que quizás No se benefician De esto Por eso estamos Haciendo estos Estos programas En la televisión ¿Qué quiere decir? Quizá debiéramos Llevarlos a la comunidad A las iglesias Allí donde Este es el secreto Directamente Las personas Pueden participar Hacer preguntas Lo más bonito En las iglesias Es que siempre Nos estamos predicando Uno con el otro Lo importante Es aprender Y llevar esto A la comunidad Sacar la iglesia De un edificio Porque la iglesia Y la gente No el edificio Hay personas Que venera más El edificio Que el cuerpo Es el espíritu Es el templo Del espíritu Pues nosotros Vamos a la calle Vamos Y enseñamos Alegremente Sin críticas Sin estar señalando Que si comes carne Te vas a perder Que si comes esto Te vas a esto Eso es pura superstición ¿Es decir Que usted aceptaría Invitaciones? Oh si yo voy Visito a todo el mundo Dando seminarios Doy seminarios De la depresión Seminarios del estrés Predico sobre la mente Y doy clases De como ir Al supermercado A comprar comida Porque la gente Que quiere leer Una etiqueta Tal vez tenga que ir A una universidad A estudiar ¿Por qué? Porque es complicado Ahora Yo tengo una información Usted me dio una tarjetita Pero quizás Los amigos Televidentes Quisieran Comunicarse con usted Oh Ellos van a Ellos en su pantalla Van a tener Mi teléfono Mi correo electrónico Yo quisiera Que las personas Que nos ven Se puedan comunicar Conmigo Hacerme preguntas Donde nosotros Podemos intercambiar ideas ¿No? Entonces Ya cuando vayamos Viniendo Ahora que volvamos Usted va a probar La comida Que usted participó En la preparación Y que sencilla Práctica Usted le va a pedir Puede decir A nuestros visitantes Que nos están viendo Ahí en sus casas Si le gusta Si no le gusta Que le pareció Estos sabores Y la persona Debe ir creando Nuevas formas De preparar Los alimentos Entonces Queridos amigos Cuando nosotros Volvamos Aquí Con el pastor Nosotros Probaremos los alimentos Los gozaremos Y también en su casa Usted pueda gozar Estos alimentos Ahora volvemos ¡Gracias! Bienvenidos de nuevo A donde vamos A deleitarnos Aquí el pastor Rosario Se va a deleitar Probando los alimentos Pero vamos a hacer Una pequeña presentación Para que no solamente Servir Sino Llevarlo a un punto Aquí vamos a tener Voy a tomar Este tenedor Y lo voy a poner Aquí En el plato Le voy a poner Otro tomate ¿No? Y entonces Voy a tomar De los calabacines Voy a ir tomando Calabacines aquí Para que Cuando se sirva El plato Lleve gusto Lleve placer Entonces tomo un poquito Del aderezo Le pongo aquí El aderezo Un poco de aderezo ¿No? Acá Y vuelvo a tomar Otro tomatito ¿No? Uy Voy creando Y voy poniendo Calabacines Calabacines ¿No? Calabacines aquí Enzim ¿No? Es un plato muy rico Esto es una cosa Muy sabrosa Tengo la boca agua Ya La boca agua Deseoso de probarlo Muchos de nosotros Le ponemos así alrededor Para que Le llame la atención Sea gustoso ¿No? Y Colorín colorado De altura Dígame Yo voy a probar Un poco de esto Oh si Para usted lo hice Uy Que rico Entonces Déjeme poner esto aquí Y ahora le voy a servir Delicioso De la sopita Vamos a servir la sopa Aquí Bueno Por lo menos El olor es Algo que le añadimos al final Fue las papitas Que necesitaba su papita Entonces Le pusimos aquí La sopa Hay de papa Maíz Si Tiene apio Apio ¿No? Su Perejil Cilantro Suquillo Suquillo Y de último Ya para el momento De servir Entonces le ponemos Unas semillitas De De girasol Y colorín colorado Tiene una Ya le puedo entrar Oh ya por favor Pruébelo Usted se siente gusto Aquí tiene un cuchillo De otra manera Las personas allá No pueden saber Si a usted le gustó Wow Exquisito Sabrosísimo Bastante Aquí tiene cuchillo Para que si quiere Partir el tomate Póngalo aquí en la mesa Ellos lo van a estar viendo Para que usted lo pueda Partir el tomate Pero quiero que también Pruebe la sopa Estoy muy ansioso Por que usted pruebe la sopa Pero esto está Está de primera Crema que Increíble Permítame Que rico Esta es mi cena Esta es una comida Que usted la puede comer En un desayuno O la puede comer En un almuerzo El estómago Nunca sabe Si la comida Que usted le está poniendo Es cena O es desayuno Dígame una cosa Con una comida Como esta El beneficio Que recibe El organismo Ya no hay necesidad De comer otra cosa Pero aparte Del beneficio Vitamínico Que necesidad Hay de la carne Dígame Que necesidad Hay de la carne Y de tantas latas Y preservativos Que contienen Si Lo que pasa Que también Dentro del vegetarianismo Se ha introducido Mucho Mucha Comida enlatada Mucha comida preparada Que viene en cajas Que se llaman En inglés Le llaman Analones Esto quiere decir Que quizá Bueno De seguro Hay extremos Quizá Fanatismo Si Hay personas Que han llevado El mensaje De Jesús De la nutrición A un fanatismo Yo le he cambiado La palabra De fanatismo A superstición Por ejemplo Hay personas Que piensan Que si pasan Por debajo De una escalera Entonces Le va a pasar algo Porque vio un gato De no se que color O porque pasó No se que otro Porque le llamaron O porque vio un humo En la calle Cuando una persona Llega a los extremos En la alimentación Que piensa Que por si come esto No va a ir al cielo O va a ir Eso se le llama Como no solamente Fanatismo Sino superstición Y Jesús Nos vino a ser libres Y esto es lo que se está Escuchando muy a menudo En ese tipo De algunas clases Que se están desarrollando Diferentes iglesias Que lamentablemente El beneficio Es muy pobre Le vamos a agradecer Aquí a nuestros Televidentes El que Nos hayan acompañado Que usted pueda gozar De estos alimentos Que su familia Pueda divertirse Preparándolos Junto con usted No lo prepare solo No se encierre En una cocina Yo le agradezco mucho Por haberme acompañado Que Dios le bendiga Grandemente Ricamente En todo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!